Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, a hoy voy a estar haciendo un tie-dye por la tercer vez. Yo originalmente no estaba planeado para hacer un tercer video de pintando camisas y fabrico de esa manera, pero en verdad estoy en el proceso de mudarme de casas y durante este proceso yo no podría tener tiempo ni podría tener las herramientas para poder grabar o pintar otra cosa para hacer otro video para esta semana y por eso decidí para hacer unos videos más cortos y sencillos más adelantado para tener para las semanas y los domingos que voy a estar en el proceso de mudarme. Y por eso pensé que un video de tie-dye podría ser una buena idea porque en verdad es un proceso bien fácil y no llevo mucho tiempo. El tiempo que llevas más son los 24 horas que se necesita esperar para que se seque completamente la pintura antes que se pueda lavar. Y por todas estas razones yo decidí para hacer un tercer video de tie-dye, pero en vez de solo hacer camisas, este vez estoy pintando muchas máscaras o cubrebocas, cuando yo estaba pintando estas máscaras unos videos atrás, yo mire que estas máscaras están hechas completamente o 100% de algodón o cotton y el algodón es el mejor material para tie-dye y por eso pensé que fuera una buena idea para hacer un video de tie-dye con máscaras o de cubrebocas. En este video no voy a ir en tanto detalle como en los otros dos videos porque no quiero ser muy repetitivo en los videos y porque en los otros dos videos ya yo expliqué en mucho detalle como hacer este proceso completo completo. Pero si les voy a decir y avisar que es una muy buena idea para hacer esto y esto es el completo proceso usando guantes. Como pueden ver, a mi casi no me gusta usar guantes. A mi se me hace muy incómodo y muy difícil para trabajar con guantes. Pero después yo me arrepiento mucho de eso porque yo terminé manchando mis manos con la pintura y cuesta mucho para que se les sale de las manos y de los dedos. En este video estoy pintando tres camisas y seis cubrebocas. Y al final como tuve mucha pintura que sobraba y yo no quería botarlo ni desgastarlo, yo también encontré un toalla viejo que yo tenía guardado y decidí para lavarlo y mojarlo y usarlo también para pintar. Las cubrebocas eran bien difícil para amar comparado a algo como una camisa y eso pues es porque es un fábrico, es un material bien chiquito, pero lo bueno de los cubrebocas es que lleva muy poco pintura y cubre bien fácilmente. Pero se necesita tener cuidado cuando se amara los cubrebocas porque si te lo amara muy demasiado o muy chiquito hace que quedan muchas partes blancas y no agarre mucha pintura. Para los tres de seis de los cubrebocas que yo pinté muchos quedan con mucho espacio blanco porque yo lo amaré bien chiquito. Los cinco de los cubrebocas eran pequeños, y la head de los cubrebocas eran pequeños, lo que era un cubrebocas estaban muy bien y no es que los cubrebocas eran pequeños, lo que era un cubrebocas estaban muy bien y no levantaba la mano. Los cazos estaban muy bien y no habían dicho las piloto que se habían hecho En verdad me quedó bien lindo y estoy muy feliz en cómo el diseño quedó. Siempre cuando yo saco algo de último momento que yo no planeé, siempre me preocupo un poco que no va a quedar lindo porque a mí normalmente me gusta planear mis diseños muy anteriormente. Pero tuve suerte con esta toalla que sí el diseño me salió bueno. Y después de esperar las 24 horas para que la pintura se terminara de alisar, así es como quedaron todo lo que pinté. Esta primera camisa en verdad es mi menos favorito de todo lo que yo haya pintado. No me gustó tanto cómo quedó. Pero esta camisa del arco iris me encantó mucho cómo quedó. También la toalla me gustó mucho cómo quedó. Yo creo que quedó bien lindo y mejor que yo esperaba. Y las cubrebocas también quedaron muy lindamente. La pintura agarró bien bueno al fábrico y al material de las máscaras. Hay unas máscaras que no cogieron tanto pintura y tienen muchas partes blancas. Pero en total me gustó mucho cómo quedaron todas sus máscaras. Y estoy bien contento con cómo todas quedaron. ¡Gracias! 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 Yo espero que a ustedes les hayan gustado este video y les hayan gustado todo lo que yo pinté con tie-dye en este video. Muchísimas gracias por ver este video y que Dios les bendiga.